Eres mi sol, mi razón de vivir, tus ojos brillan, el mundo se ríe Cada paso juntos, un sueño sin fin, contando historias aquí junto a ti Mi amor, mi fiel compañera, eres el latido en mi corazón Por siempre juntos en esta travesía, te agradezco mi vida por tu amor y lealtad Tus manos suaves, tu risa sincera, haces tan fácil Tus manos suaves, tu risa sincera, haces tan fácil Tú eres mi sol, mi razón de vivir Tú eres mi sol, el mundo se ríe Mi amor, mi fiel compañera, eres el latido en mi corazón Por siempre juntos en esta travesía, te agradezco mi vida por tu amor y lealtad Tus manos suaves, tu risa sincera, haces tan fácil Si tenuts pelo amor Muchanta tu risa sincera, te acontec clients en esta travesía, te contentes que puede ser tan fácil Gracias.